¡Suscríbete al canal! Este es el momento. Miren qué hermosa cocina que tenemos. Es de Hacher y estamos muy orgullosos de ella. Súper cómoda, además. Y en este tipo de equipamientos, un 25% de descuento. Es un plato, claro. Totalmente. Así que aprovechá, ya sabés. Bueno, continuamos. Quiero mostrarles... Lo bien que Pati dejó la masa. Súper integrada, súper integrada. Vieron que ahora es mucho más densa. Ya se empieza a ver el color de la canela. También, claro. Esa es la típica que se nota cuando cortás la carrot cake. Está igual. Le ves esos puntitos negros que son la canela. Exactamente. ¿Te voy mejorando las azuceras? Sí, por favor. Bueno, y ahora llegó el momento en el que pasa a ser... El ingrediente estrella. Claro, pasa a ser una carrot cake. Hasta ahora era una torta húmeda. Zanahoria. Rallada gruesa, zanahoria cruda. ¿Cuántas? Medio kilo. Más o menos. Son unas 6, 7 zanahorias grandes. A mí me gusta rayada gruesa, les decía hoy, porque me gusta que se sienta. Claro. Cuando la cortamos que se note que tiene zanahorias. Hay que decir que cuando llegamos yo le empecé a ayudar. Le digo, ahí se lo rayó finito. Me dijo, no, no, finito, no, bien gruesa. Quiero pulgar. Miren que es como todo, bien dicen cada maestro de Gossiludishto. Todos tenemos nuestras mañas. Sí. Bueno, a mí... Esta es una. Claro. Esta es una. Lo mismo, seguimos incorporando de forma envolvente. Despacito. Ay, sí, la dejé en el medio del camino. Perdón. Ah, igual ahora le estoy tapando a Marcos. Mirá, ya lo solucionamos. Esto es un arte, esto es un arte. Ya lo solucionamos. Ponemos lo que queda. Y ya está. Bueno, les decía que la zanahoria va cruda. Ahí va. Va cruda, ¿por qué? Porque justamente nosotros lo que nos da la zanahoria, más allá de la dulzura, es la humedad. Entonces, nosotros si la cocináramos previamente, la zanahoria, ya estaríamos quitándole esa agua que tiene. Claro. El agua que tiene la va a desprender en la cocción del bizcochuelo propio. Entonces, va a hacer que la torta quede bien húmeda. ¿Se pueden usar otros ingredientes alternativos a la zanahoria? Sí, claro. Vos habías dicho hoy, mencionado la remolacha. La remolacha. Pero si hablamos de frutas, ponele. En realidad el proceso de las frutas es distinto. Ah, ok. Porque la fruta tiene mucho más azúcar. Ajá. Si vos pones... A ver, podrías poner una manzana. Una manzana, una vera. Una vera, la podríamos poner. Siempre tenemos que tomar en cuenta que tendríamos que bajar la cantidad. ¿De azúcar? No, de fruta. Ah, ok. Por ejemplo, en vez de ponerle 500 gramos, le tendríamos que poner 350, no más de eso. Lo mismo que yo no me di cuenta de decirles. Yo puse 500 gramos porque lo hice con sucaril. Entonces, el sucaril es más seco, seca la preparación, mucho más que el azúcar. Si nosotros le hiciéramos con azúcar, porque no tenemos problemas de consumir azúcar justamente, tendríamos que ponerle un poco menos. Claro. ¿Por qué? Porque ya aporta humedad. Entonces, en realidad sería la humedad del azúcar más la humedad de la zanaduría, en este caso, es como demasiado. Tenemos que bajar la cantidad. Todas esas preguntas que, bueno, acá se nos ocurren porque estamos charlando, pero todas esas preguntas que ustedes tengan, nos las pueden hacer llegar a través de las redes sociales que tenemos, de Cocineros Uruguayos. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos un canal de YouTube y también tenemos una página web, Cocineros Uruguayos, un poco de Google. Entonces, si quieren preguntarnos algo o sugerirnos alguna receta, lo pueden hacer a través de ellas. Bien. Bueno. Lo mismo que si hacen una receta y a lo mejor no les queda tan bien. Ah, claro. Nos pueden también consultar. Claro. Porque a veces pasa eso. En la tele la ves muy bonita y la haces en casa y se te desarma todo, ¿no? Entonces lo que podés hacer es, mirá, me pasó esto y a lo mejor te podemos dar piques para que la siguiente vez te quede mejor. Es buena esa, es muy buena. ¿También? Sí. ¿A quién no nos pasó? Que la primera vez que, a ver, a nosotras, a pesar de haber estudiado, a mí me ha pasado mil veces decir, hago algo. Paula contaba ayer los alfajorcitos. Te vas, te descuidaste tres minutos y puede pasar cualquier cosa en la cocina. Claro. A todos nos pasa. Y a veces sabes por qué quedó como quedó, cuál fue el error que cometiste y a veces no. En la cocina aprendemos a veces a manejar la frustración. Siempre. Es algo bueno para la vida. No, a veces no. Siempre. No hablamos con Ale de Barbieri hace poco, así que bueno, es algo positivo. También a través de las redes sociales pueden compartir sus recetas con nosotros. Y dentro de poco voy a tener una novedad muy linda para contar al respecto. Bueno, sí, qué lindo. Si será tal la novedad que se voló. Se voló la vincha. Bueno, otra cosa que les quiero decir otro piquecito es el horno. Sí. El horno es importantísimo. Sí. Tenerlo prendido cuando empezamos a hacer la preparación. Prendemos el horno. No quiere. No, después me la pongo porque me va a ser más gracioso que cuando se me salió. Pero queda divina igual esa. Ay, qué divina. Gracias. Les decía que es importante que cuando arrancamos, cuando arrancamos con la preparación, ahí prendemos el horno. Sí, bien. Es importante que el horno esté a la temperatura que la receta necesita. En este caso, son 170 grados más o menos y va a demorar unos 20, 25 minutos como cualquier bizcochuelo. ¿A qué temperatura dijiste? 170. Más o menos. Depende del horno. Cada uno también conoce el horno. Todos los hornos tienen algún truquito. Cada uno conocemos. Y otra cosa importante con el horno siempre es ponerlo en el horno medio. A veces tenés la parrilla abajo, muy arriba. El ideal siempre es a la mitad del horno. Exactamente. Ah, sí? ¿Para los bizcochuelos o para todo lo que es reposición? Para la gran mayoría de las cosas. ¿Sabes lo que yo hago? A veces que no lo pongo en el medio. Cuando quiero una pizza que me haga suelita abajo, entonces sí la pongo abajo del todo. O cuando querés gratinar algo, lo pones arriba. Cuando querés gratinar arriba. Ah, ok. Pero si no, para todo lo que es repostería, el 100% de las cosas es la mitad. Claro, porque necesitas que circule el aire. Perfecto. Tampoco, por ejemplo, estas, en este caso van a salir dos de estas que son chiquitas, estas budineras. Si tuvieras cuatro y te salieran cuatro, no pongas las cuatro a cocinar juntas. Entonces necesitamos que haya espacio, que el aire caliente circule para que se cocine todo uniforme, todo parejo. Eso también son pequeñas cositas que son importantes. Y si podés cocinar siempre moldes pequeñitos, te va a quedar como más jugoso. Porque ¿qué te pasa con una asadera grande? Hasta que se cocina el centro de la masa tuviste que darle calor y darle calor y toda la parte de afuera recibió mucho más tiempo de cocción. Exactamente. Mirá vos. Viste que son pequeñas, pequeñas cositas que sí. ¿Qué pasa cuando el horno está muy caliente? Tremendo. ¿Ahí? Es algo que arruina todo, ¿no? Se queda como, empieza, cuando ustedes ven que empieza a crecer y queda como una montaña arriba de la asadera. Ay, yo ahí me encanta, cuando veo eso, yo bicho de afuera del horno y hago así. Es que depende de lo que estés haciendo, si vos hiciste bien el procedimiento, te va a quedar como esa pancita. El tema es que si vos calentás mucho, te hace la panza muy rápido, se te empieza a hacer como una, por fuera, se te empieza a endurecer y lo de adentro te queda crudo. Está crudo. Se te quema por fuera y te queda crudo por dentro. Exactamente. Tienes que encontrar el equilibrio, siempre que la duda de pastelería, 170, 180 grados. Y si estás a 160, tampoco te va a pasar nada. Pero nunca a 200, excepto que estás en una bomba. Algo que necesite calor. Y que quede crudo adentro. Nos dejas hablar y nos enganchamos. No, es como un momento, viste que sí. Nos colgamos. Pero me encanta saber todo esto y a la gente me imagino que también. Sí, que son pequeños truquitos en realidad que a veces pasa, lo que vos decías. Oh, y capaz que te quedó mal y no sabes por qué. Sí, sabe, me quedó enorme, divino y cuando lo vas a pinchar está crudo. Ok, perfecto. Otra cosa que yo creo que es súper importante en pastelería, que generalmente tenemos muchos ingredientes, y es tener el pesaje de todos los ingredientes que vamos a utilizar antes. Porque a lo mejor vos mezclaste y después decís, le puse el royal o no le puse el royal. Y después te queda así la torta que hiciste y no te crece y se tapa el masa. Sí, siempre está bueno tener todos los ingredientes y cuando vas incorporando, vas repasando si le pusiste todos los ingredientes. Perfecto. Es un tip muy de cocinero, pero yo creo que va bien. A mí me pasa que yo tengo nenes en casa, entonces yo empiezo a cocinar y de repente te voy a cortar por algo y después digo, ¿se lo puse o no se lo puse? Claro. Entonces es una manera de tener un control sobre todo tus ingredientes. Sí, tal cual. Y otra cosita importante es, en este tipo de moldes que vieron que, voy a mostrarlo, que tiene, tiene... Sí, es mantecado y enharinado. Sí, está en mantecado y enharinado, pero no sé si se llegan a ver, que están como unidos estos moldes. Sí, que tienen bordecitos acá. Ahí, me desafiaste a Marcos y mirá, mirá como... ¿Lo ves ahí? ¿Qué amarógrafos que tenemos? Bueno, cuando hacemos preparaciones líquidas en este tipo de moldes, no está de más ponerle además de la manteca un chorrito de aceite. Ah, ok. Porque ahí se cuela por esos huequitos y evitamos que lo que se cuele sea la preparación. Perfecto. Y cuando lo vamos a desmoldar, sale perfecto. Bueno, esa no la tenía yo. Ay, sí. Para los budines, para los budines es fundamental. ¿Y cómo le echás el aceite? Un chorrito por acá arriba. Pero en los bordes. Claro, solo en esos lugares que tiene... Viste que acá tiene como... Sí, las juntas. Sí, no sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Lo que haces es como complementar el hueco, ¿no? Claro. Y estas preparaciones son tan líquidas que se escurren por esos lugares. Perfecto. Después cuando lo vamos a desmoldar, se nos rompe. Porque, claro, ahí eso se cocina también. Claro, claro, entiendo. Tan pequeños. Nada más, no lo más. No, sí, me encanta, me encanta saber. Bueno, esta preparación nos va a dar... A parte, hay que Paula no sabía tan bien. Pequeños, son pequeños. Claro. Pequeñas cositas. Un aprendizaje constante. Sí. Todos aprendemos. Bueno. Esto es un desafío. Qué divina textura que tiene esa masa. Vieron que la zanahoria está súper integrada. ¿Hasta cuánto llenas el molde? Y va a decir justamente eso. No más de las tres cuartas partes. Nunca más. Nunca más de las tres cuartas partes. Exactamente. Perfecto. Vamos con el otro. Vamos con el otro. Esta receta es como para la que yo traje. Espectacular. Pero por favor. No quiero voltar. Vamos con el otro. Qué rico. Ahí está. Nos falta café. Sí, un café bien amargo. Un café bien amargo para acompañar la carrosquete. Tal cual. Sí, empresas que quieran colaborar con café, estamos bienvenidos. Estamos súper claros. Sí. Bueno, muy bien. Se va al horno. Sí. Menos 20, 20 minutitos más o menos. Y estaría pronto. Bueno. Ya vas a ver el horno. A ver. Y en el horno, ¿qué tipo de horno metemos? O sea, si tenés horno eléctrico, por ejemplo. Arriba y abajo. Sí. Y este tiene vapor, por ejemplo. Este tiene vapor. En este caso, en realidad, no necesitábamos el vapor. Ah, ¿por qué? ¿Por la zanahoria? Claro, en realidad. Porque la zanahoria larga el jugo, ¿no? Le da, exactamente, le da su agua. Ah, ¿viste cómo entendí? Sí, en realidad, los hornos se evaporan muy bien cuando hacen panes. Sí, exacto. Y cosas que necesitas como mantener su humedad. Ah, ok. Pero en pastelería, realmente, no usan humedad. Lo que sí a veces usas, que muchos hornos tienen, es el turbo. El turbo. Ahí sí. Para que distribuís más parejo el aire y las preparaciones. O también, si no tenés un horno como este, yo no tengo un horno como este, por ejemplo, que tenga vapor, si necesitas hacerlo, le podés poner un algo, un recipiente con agüita. No, ¿sabés cuál es el truco? Sí. El truco ideal es, cuando vas a la mitad de la cocción, lo que tenés que tener en tu casa es un rociador. Ah, ideal. El rociador de, ¿viste con el que rocias las plantas, por ejemplo? Sí. Está ese bien casero que comprasen. Y que abrís el horno cada tanto y ya haces chif. No, a la mitad de la preparación o casi antes de terminar lo rocias. Con agua. Abriza el horno y lo rocias con agua, exactamente. Arriba de... Sí, del pan. Se usa mucho en los panes. Los panes necesitan mucha humedad. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Tenés el horno? Claro. Voy a agarrar el que uso para el pelo. No, el mismo no, porque no sé. Bueno, tiene agua, tiene agua. Bueno, si es agua, sí. Te queremos comentar que en Chef Store recientemente llegó la nueva colección de utensilios y electrodomésticos para los amantes de la cocina. Están divinos. Los encontrás en Divina Comedia 1695, Esquina Rivera o Comunicate al 26057375. para hacer tu pedido. Chef Store, pasión de chef. Y les quiero contar que... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? La chaqueta, una casaca. La chaqueta, la casaca. ¿Ven qué divina que es? Enedgeti es de Chef Store. Me encanta. Yo quiero una. A mí... Yo voy a protestar. Porque yo sé que yo... Pero para el momento que venís a la cocina. Pero no me pueden discriminar de esta manera. ¿Entendés? Con un delantal me conformo. ¿Ok? A los señores de Chef Store. Vamos a tener que pedirle. No pido mucho más. No pido. Eso es algo muy sencillo. Si puede tener mi nombre... Esta es linda. Esta es linda. Si puede tener alguna carapela que diga que cocino y no cocino. No. No, no. Está difícil. Bueno, ¿tenemos tiempo? Sí. Vamos a hacer el frosting. Sí. Que también es súper rápido, súper fácil. Bien. Lo importante acá es... Estos son tres ingredientes nada más. Sí. Manteca, queso crema, queso crema ácido y azúcar impalpable. ¿Hay queso cremas ácidos? ¿Encontrás fácil en el mercado? Sí. El queso cremoso tipo americano. Tipo americano. Conozcamos. Sí, no te voy a contar la marca, pero... No, no, no. Está. Justamente, como es dulce la preparación, nosotros lo que queremos es generar una cosita... Es ácido. Sí, es ácido. Tiene el aval. Es ácido. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es mezclamos 200 gramos de queso crema, 100 gramos de manteca y 120 gramos más o menos de azúcar impalpable. Veamos. Lo importante acá es las temperaturas. La manteca tiene que estar a temperatura ambiente. La pomada, sí, estilo pomada. Cremosa. Sí, lo más cremosa posible. Yo creo que estoy descubriendo es que en la repostería la manteca cambia según la receta, ¿no? Sí. O sea, como que la manteca es... La manteca se usa mucho en repostería y depende de lo que vayamos a hacer, tiene que estar o muy fría o a temperatura ambiente, sí. Perfecto. Sí. Y cambia, le cambia la textura, la preparación, le cambia el sabor, al final termina cambiando, varía mucho. Inclusive hay algunas preparaciones que hacemos, que lo que haces es poner al fuego la manteca sola y que llegue a ese color marroncito, que se llama manteca nuez, que lo que te sirve es para cuando haces los muffins, las magdalenas y todo esto para darles ese saborcito. Un día vamos a hacer... Me encanta. Qué lindo, me encanta. ¿Y qué pasa si no comes lácteos? ¿Cómo sustituís la manteca? ¿Hay maneras de sustituir la manteca? Bueno. Está complicado, ¿no? Es complicado, sí, es complicado. En este tipo de preparaciones es complicado. No, tendrías que hacer un frosting, lo podrías hacer solo cuando comes lácteos. Por eso, porque no. Yo creo que en este tipo de preparaciones no. Pero sí es que la vida, sí, sí, un poco. Como ayer con la manteca. Un poco, sí. Perdón, perdón, eso me pasa por ser... ¿Vos sabés qué? A mí, cuando yo era chica, en la escuela me pasaba eso. También que todos mis compañeros me doliaban porque preguntaban muchas cosas. Pero es la manera de aprender y de desofiarme. Preguntaban las cosas y que no habían respuestas. Claro, totalmente. No, en esta preparación es como re complicado porque tenés manteca y además tenés queso. Claro. Entonces es muy difícil poder sustituir los dos. Generalmente la manteca se sustituye por huevo. Bueno, les tengo que contar, porque quiero que lo sepan, lo quiero compartir con ustedes, por eso lo repetimos. La aplicación móvil de UTE para celulares y tablets es la forma más fácil y rápida de realizar trámites y consultas de tu servicio con solo un clic. Porque con solo un clic vas a poder realizar reclamos por falta de energía, aportar la lectura del medidor, pagar las facturas, solicitar el envío de tus facturas por mail, ver el detalle de las facturas adeudadas, administrar todas tus cuentas y todo esto y mucho más. Descargala y comenzar a realizar tus trámites y consultas con UTE desde la palma de tu mano. UTE, la energía que nos une. Muy bien. Bueno, terminamos, vamos a hacer esto. Me parece que tenemos que ir a la pausa y ya seguimos con esta receta. Muy bien.